Buenas gente, ¿cómo están? Bueno, acá ya tenemos el motor instalado, les voy a mostrar más o menos la modificación que hice como para ponerlo, si les sirve de tranquilidad, estos motores chinos tienen todos los mismos encastres, entonces si ustedes se animan a poner un 200 o un 250 les va a entrar igual, por lo menos acá atrás, estas dos objeciones son iguales que en el 150 es lo mismo, es tan fácil como sacar y poner, sacamos uno y ponemos el otro, esta es una tapita que le puse como para las caídas para que no me haga cagar las tapas del motor, y acá adelante, acá es el único lugar en donde van a tener que modificar pero bueno, ahí ya se dan una idea de más o menos, si más o menos saben soldar o alguna cosa de esas, esto lo hacen, yo lo corté acá porque esto venía hasta acá abajo y se agarraba la parte baja del motor, pero como este motor trae balanceador se modifica la cuestión acá, entonces lo que hice fue agarrarlo bien, nomás ponerle doble sujeción, ahí le soldé otra sujeción más y obviamente acá tuve que cortar y llevar más o menos a la posición, pero con eso demasiado con eso demasiado, está bien esta sujeción que tiene, por lo menos que me trajo esta moto, es bien cojuda bien gruesita, así que no hay mayor problema, yo tenía miedo de que me tocaran el tanque, pero la verdad que me quedó de 10 ahí me entra un medio centímetro más o menos, me quedó del tanque, porque lo que molesta acá es el tanque de plástico pero no, la verdad que no tuve problemas, quedó perfecto ahí como para sacar acá y regular válvulas la de este lado, bueno, ahí ya hay que sacar el tanque para poder regular válvulas, pero no hubo mayor inconveniente después voy a mostrar la moto, la moto ya termina, bueno, acá está la otra tapita, es una tapita para las caídas y acá igual, lo que sí, yo puse tornillos, una medida más grande, creo que son tornillos tornillos de 8 o de 10, no me acuerdo, pero yo agrandé un poquito y metí tornillos un poco más cojudos y ahí igual, igual los mismos tornillos, las mismas sujeciones y no pasa nada, no pasa nada ahí arriba quedó increíble, no me toca en ningún lado, que era mi miedo así que quedó de 10 el motor, realmente quedó de 10 quedó realmente impresionante así que quería mostrarles lo que es la instalación el eje de la Tornado que es de 14 quedó de primera ahí quedó con buen cuerpo y la verdad que está muy bueno el pañuelo que tiene acá sujetando el chasis esta moto esta moto, porque hay otras que no son así este viene muy bien, muy bien reforzado o sea que acá no tenemos problema no vamos a tener problema pero eso, eso quedó increíble la verdad así que dejen el pulgar arriba y les mando un abrazo gente la verdad que está muy bien obviamente es un abrazo gente